... Lenín Alfonso Padilla Ruiz de 45 años sufrió amputación de la mano derecha tras recibir un machetazo por parte de su sobrino en medio de una riña que sostuvieron en la calle 18B del barrio Villa Luz en Valledupar. El herido fue trasladado al hospital Rosario Bomarejo de López donde los médicos de turno lograron estabilizarlo y someterlo a una cirugía. La víctima contó haber sostenido una pelea con su sobrino quien lo había atacado con un machete. En una riña intrafamiliar entre tío y sobrino uno de estos pierde una mano porque se la cortó, informó el coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la policía en el Cesar. Señaló que se trata de otro hecho de intolerancia que desencadenó en una riña donde se presentó un lesionado que perdió la mano derecha. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente a este hecho a fin de dar con el presunto responsable de causarle las lesiones a Padilla Ruiz. Continuamos con las labores de control, requisa y solicitud de antecedentes para contrarrestar los hechos delincuenciales en el Departamento del Cesar. Puntualizó el oficial. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.